Galila no quiere que piti, que piti dance A ella le gusta mucho el bembe, a ella le gusta A ella le gusta mucho el bembe, a ella le gusta Cuando Galila está brapa, su marido la conoce Y la lleva a barracón, para que ella baile y goce A ella le gusta mucho el bembe, a ella le gusta A ella le gusta mucho el bembe, a ella le gusta El otro día Galila, fue arriba a lavar la ropa Y vino una serpiente, y le picó la boca A ella le gusta mucho el bembe, a ella le gusta A ella le gusta mucho el bembe, a ella le gusta A ella le gusta el bembe, o mi o mi o patala A ella le gusta el bembe, coge coge el ecua e A ella le gusta el bembe, la piozile mi chancó A ella le gusta el bembe, un poripale o patala A ella le gusta el bembe, madrina baila con un solo pie A ella le gusta el bembe, a ella le gusta el bembe, a ella le gusta A ella le gusta el bembe, 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 a ella le gusta el a ella le gusta el bebé a ella le gusta el bebé a ella le gusta el bebé